Música Meridiano Televisión En nombre de Inagrodica Fertiliza con conciencia Tu suelo es vida Presenta Hola que tal amigas y amigos de toda Venezuela Bienvenidos una vez más a Mundo Auri Negro A través de Meridiano Televisión Como siempre disfrutando Del deporte Hoy estamos en un lugar muy popular En San Cristóbal Reconocido como es la Tasca Don Cómoda Aquí donde se disfrutan las mejores carnes Y unos riquísimos mariscos En un lugar muy familiar Está una persona que jugó durante muchos años En el equipo deportivo Táchira Que ha estado también mucho tiempo de bajo perfil Que tuvo 24 años Practicando el fútbol Se trata señoras y señores De Sergio El Pollo Hernández Auri Negro de pura cepa Como dirían los llaneros Gracias Carlos Luis Y por esta oportunidad Y por hacer este compartir Que para mí pues me siento muy contento Para salir en Y llegar a todos los rincones De los que seguimos el fútbol en Venezuela Y bueno Y recordar viejas anécdotas Que tantas alegrías Y tantas cosas buenas Me dio a mí en la vida Para el beneplácito de toda mi familia Y el beneplácito de mí mismo Sí señor Algunos le recuerdan Otros no le vieron jugar Muchos de esos muchachos Que hoy día van a conocer A este hombre Que compartió tantos ratos de alegría Con el carrusel Auri Negro Gracias a Jesús Que nos trajo ya el cafecito Porque esta conversa Va a estar muy sabrosa Con el Pollo Hernández Pollito ¿De dónde eres tú? Bueno Yo soy de San Cristóbal Como siempre Como lo Así como lo hice saber Toda la vida jugué con el Deportivo Tachira Y siempre llevo Los colores amarillo y negro Dentro de mi corazón Soy de San Cristóbal De la unidad vecinal Voy a una familia muy humilde Muy trabajadores Mi madre y mi padre Dos hermanos Yo soy el menor de mi familia Me inicié desde allí Pues prácticamente desde cero Porque me incliné por el fútbol Desde muy niño Recuerdo Tengo la mente muy clara Que fueron con el profesor Solano Popularmente frío En las categorías menores Donde hice el mundialito Que eran muy popular Esos mundialitos Que se hacían a través De la liga menor de fútbol Que la presidía en ese momento La profesora Alba de Jaime Pasé a formar parte De la selección del Tachira Que fuimos a un pre infantil En Guanare Participé también En la selección Tachira infantil B Fui visto para participar En las selecciones nacionales Que donde fuimos Ya con las sub-12 Que fuimos a Perú Un suramericano de club Fuimos intercontinental en Argentina Al año siguiente ¿Qué te decían los vecinos? ¿Qué te decía la gente del barrio? Un muchachito Ya tan rápido En la selección nacional Tan rápido Viajando Era una alegría Donde uno llegaba Porque eran felicitaciones Recuerdo Cuando jugamos Un mundialito Que fue transmitido Por uno de los canales nacionales Y cuando regresé A San Cristóbal Tuvimos la oportunidad De salir campeones Le ganamos a Fluminense Brasil A 1 a 0 Jugaba Stalin Rivas Que fue uno de los jugadores De primer nivel En Venezuela Fue un compañero Migo Fuimos de refuerzo A la Academia Venezolana De Fútbol Y cuando llegamos acá Era como que si fuésemos Ganado un mundial ¿Los padres Que le decían al Pollo Cuando el Pollo dijo Yo lo que quiero hacer Es futbolista? Fue difícil Fue difícil Porque No había llegado Todavía profesional Recuerdo que eran 13, 14 años Tuve la fortuna Y tuve la suerte De tener una buena familia Un buen padre Una buena madre Que me supieron guiar Me supieron ir llevando Poco a poco Con mucho entendimiento Y bueno Logré sacar Sacar las dos cosas Paralelamente Siempre fui acompañado De la mano Con los estudios ¿Ya mirabas Hacia el Deportivo Táchira? Recuerdo muy bien Que era Atlético San Cristóbal En esos entonces Y Deportivo Táchira Me inclinaba Yo era por el Deportivo Táchira Era hincha El Deportivo Táchira Y desde muy niño Tuve la oportunidad De ver a Cafuringa Era un brasilero Que jugaba muy bien De delantero Indiscutiblemente William Mendes Era uno de los jugadores Muy habilidosos Era uno de los jugadores Que uno observaba Veía a Carlitos Maldonado Que fue también Uno de los jugadores Que también despuntaba bastante ¿Qué es el éxito Y qué es el fracaso Para ti Pollo? Bueno El éxito Son todas las Todas las cosas buenas Que uno se ha propuesto Llegar a alcanzar Alguna meta Que desde muy pequeño Pues me propuse muchas cosas Y lo logré alcanzar Y el fracaso Bueno Son algunas Algunas cosas Que también No se pudieron concretar Queríamos ir a un mundial Tuve la oportunidad De tener dos eliminatorios En el mundial No tuvimos esa dicha Tu momento Más excitante Por llamarlo así Dentro de la cancha Bueno Fueron varias Fueron varias Recuerdo uno De los momentos Cuando salimos campeones En Valencia Tuve la dicha De volver otra vez A la cancha Donde fui fracturado De rodillas Ligamentos cruzados Y meniscos Completos La gran mayoría Me desahuciaba Del fútbol Y con mucho esfuerzo Regresé a la cancha Y tuve la oportunidad De salir campeón En Valencia Con el deportivo Táchira Otro momento Muy agradable Fue una Copa América Que tuvimos la oportunidad De hacerla en Ecuador Cuando tuvimos Un par de empates Venezuela allí Pues prácticamente Era como lo decían Ante la Cenicienta Y donde empezamos A despuntar Con la preparación De un técnico Que fue muy Muy estricto En ese momento Y nos enseñó Muchas cosas Que fue el Yugo Laula Y mi rato a mí La historia De Sergio El Pollo Hernández Ex jugador Del equipo deportivo Táchira Ex jugador De la selección Nacional de Venezuela Con él ya volvemos Aquí En Mundo Auri Negro Disfrutando De las bondades Que nos da La tasca Don Cómodo En San Cristóbal En un momento Nos vamos a comer Una carnecita Que es la especialidad Ahora de Don Cómodo Sin dejar a un lado La marisquería Recuerden Avenida Libertador Metros más adelante Del Samán Ahora los agricultores Cuentan con un producto De excelencia Para sus cultivos Abono cosechero En bolsa Saco o a granel Producido por Inagrovica La fría Estado Táchira Abono cosechero Con caridad Y hecho en Venezuela Seguimos presentando Mundo Auri Negro A través de Meritiano Televisión Como les decía Estamos hoy En la tasca Don Cómodo Que está en San Cristóbal En la avenida Libertador Donde nos están atendiendo Excelente Y con nosotros está Una de las figuras Del deportivo Táchira Que marcó Una época De la selección Nacional Inolvidable Pero que estaba De bajo perfil Y hoy lo sacamos De allí Para que toda Venezuela Lo recuerde O en algunos casos Lo conozcan Sergio El Pollo Hernández Siempre con el Deportivo Táchira ¿Cómo fue eso Pollito Que llegaste al Deportivo Táchira? Bueno Fue un comienzo Muy bonito Porque cuando me dieron La oportunidad De subir Al Deportivo Táchira Después de mi trayectoria De las selecciones Nacionales Y de las selecciones Táchira Que había tenido Me dieron la oportunidad De subir a segunda división Recuerdo muy bien Que para esa época Estaba el profesor Semidei El profesor Manolo Contreras En la primera división Estaba el profesor Carlos Mauricio Moreno Duré 3, 4 meses Y me llamaron Me llamó el profesor Moreno a la primera división Para que formara Parte de la plantilla Ahí fue donde Tuve mi inicio En el Deportivo Táchira ¿Cuántos años? 11 años Consecutivos Con el Deportivo Táchira 11 años Con el Deportivo Táchira Bueno Permíteme Que nos están trayendo La parrillita argentina Aquí de Tascadón Como por el día de hoy Esta es solo para el pollo Yo como muy poco Gracias Jesús Gracias Para esa época Deportivo Táchira Tenía una medida cancha Que era invidiable En el fútbol venezolano Donde estaba José Francisco Nieto Donde estaba Laureano Jaime Donde estaba William Méndez Donde estaba Carlos Maldonado Y por ahí Traían un extranjero adicional Poco a poco Me fui ganando Mi puesto Y hasta que me dieron La oportunidad Ingresé A la alineación titular Y ya viene implementado El juvenil en regla Comenzaba Comenzaba uno Los primeros 20 minutos Que le daban El segundo tiempo Luego el que iba despuntando Ya le daban El medio tiempo Luego El que se ganaba La titular Nadie la quería soltar Y bueno Mi experiencia En esos inicios Fue muy fuerte Porque Nadie se quiere dejar Quitar el puesto Era muy niño Empecé a debutar En el fulco A los 16 años Después Bueno Me dieron la mano Recuerdo muy bien Que profesor Ahora actualmente Profesor Carlitos Maldonado Fue un gran compañero Para ese entonces Andrés Paz También Que ha sido Acá del patio Fuimos compañeros Si estuvieras En la tribuna En este momento Viendo a Sergio Hernández Al pollo Jugando con el deportivo Táchira Y tuvieras que describirlo Que nos contaría Sobre él Que era un jugador Aguerrido No daba pelota Por No daba ninguna pelota Por perdida Profesional cabalmente En los entrenamientos De la semana Uno de los primeros En llegar Uno de los últimos En irse Dentro de la cancha Guerriaba Todas las pelotas A muerte El El equipo contrario Era dentro De la cancha Era mi enemigo Eso hay que decirlo así Porque Tuve muchas diferencias Con varios Compañeros de fútbol Que hoy en día Pues nos hablamos Y tenemos esas anécdotas Y es que no hubo oferta De otros equipos No llegaron propuestas No, sí Indudablemente sí Sí hubo oferta Porque paralelamente A mi carrera Con el deportivo Táchira La empecé a hacer También paralela Con la selección nacional Con la selección nacional Duré Paralelamente Ocho años Que terminaba un torneo Con el deportivo Táchira Y me tenía que incorporar A la selección nacional Básicamente Subieron ofertas Pero Decidí pues Seguir en estos andares Por acá Con la camiseta amarilla y negro Para mí Era una responsabilidad Muy grande Era una responsabilidad Muy grande Porque cuando yo ingreso Al deportivo Táchira Traía ya una trayectoria De varios torneos Que se había titulado En la vida Del deportivo Táchira Y después Que hago Un desplazamiento De los jugadores Pues que Ya van saliendo Y los que van entrando Eran unos caballos Que iban saliendo Caso de José Francisco Nieto Que fue capitán Del deportivo Táchira Y donde yo paso A curir la vacante De él Para mí Era una responsabilidad Era muy grande Por Por Calzar Esa posición E ir mucho más Porque partía De ese punto de vista Que tenía que ir más Todos los días Me tenía que forzar Para dar más Creo yo Que fue lo que me hizo También ayudar Para ser uno de los jugadores Pues importantes A nivel nacional Jugó Tres copas libertadores Con el deportivo Táchira Ganó Dos torneos cortos Claro Si repasamos Los años en que estuvo Fueron muchas las verdes Las maduras no eran tantas Para ese entonces Sí Para ese entonces Hubo verdes Porque no había Mucha inyección de dinero Corrimos con mucha Corrimos con una mala suerte De que no había Buenos patrocinadores Para ese momento Los directivos Que pasaron Por su momento Por el equipo No había No tenían buenos financiamientos Sin embargo Pues nosotros Le colocamos el pecho A esto No lo hicimos de gratis Siempre lo hicimos Bajo un contrato Que fue pues Que cada quien lo percibía Pero Siempre con mucho profesionalismo A diferencia Hoy en día Como el fútbol Ha evolucionado Si yo te digo En este momento Deportivo Táchira Que se te viene a la cabeza Que sientes O que sientes Cuando ves la camiseta O cuando hay un triunfo O igual Cuando hay una derrota dolorosa Táchira para mi Lo es todo Y la camiseta Uno lo lleva adentro Los colores amarillo y negro Los lleva adentro Aunque estoy muy desvinculado Del fútbol Por mis cosas Profesionales Pero siempre Lo voy siguiendo Y siempre pues Con una derrota Lo siente uno Porque Es el equipo Que me dio todo a mí En mi vida En mi parte profesional Y entonces Siempre hay un afecto Importante hacia el equipo Bueno Vamos a hacer una pausa Mientras el pollito Se come su parrillita Aquí en la tasca Don Cómodo En San Cristóbal En la avenida Libertador A quienes les agradecemos Como siempre Las atenciones Y poder compartir Así como lo estamos haciendo Hoy con Sergio Hernández Con los amigos Antes de seguir con el programa Pues agradecerle al pollo Que está con nosotros Que decidió salir allá De sus negocios Y de sus ocupaciones Para atender nuestra invitación Una pausa Y ya regresamos Los agricultores cuentan Con un producto venezolano De excelencia Para sus cultivos Abono cosechero En bolsa Saco o a granel Pedidos disponibles Para todo el país Abono cosechero Producido por Inagrovica La fría Estado Táchira Seguimos presentando Mundo Auri Negro Por el canal De los especialistas En deportes Nuestro invitado de hoy Sergio El Pollo Hernández 11 años En el fútbol profesional Los 11 años Dedicados a un solo equipo Al Deportivo Táchira Jugó en la selección nacional De eso ya vamos a estar hablando Pero La duda ¿Por qué te retiraste Tan temprano Pollito? 27 años apenas Comenzaste muy joven Y te retiraste También muy joven Sí Carlos Luis Es así El retiro Bueno Fue debido a Después de tantos años Que Que trabajé Con el Deportivo Táchira Fue un trabajo Fue una profesión Tuve una desaveniencia Para ese momento El que era dueño Del Táchira Que fue una persona Que pasó por gobernador Por acá Que fue gobernador Me fui triste Porque no era la manera Como quería salir Del fútbol Más del Deportivo Táchira Pero el fútbol Es así Carlos Luis El fútbol Uno tiene que ser consciente De que hoy está Y mañana no está Lo que no me gustó Pero uno tiene que respetar Eso Fue la manera Sergio El Pollo Hernández Dos Copas América Dos eliminatorias mundialistas Unos juegos centroamericanos Con medalla de plata Eso sin contar La cantidad de veces Que estuvo En las categorías menores Jugando con la selección nacional Pero la de mayores La gran mayoría De personas Del fútbol Hablan de la época De Pastoriza De Richard De Faría Pero Creo que todos los procesos Y los que participaron En las selecciones nacionales Antes del proceso De nosotros Todos colocaron Su grano de arena Para que este fútbol Pues fuese evolucionando De la manera Hasta donde hemos llegado Al día de hoy Tuve la oportunidad De participar En la Copa América De Ecuador Donde hicimos Un papel importantísimo Donde hicimos Una preparación Que fuimos a Europa Fuimos a Alemania Con el profesor Ratomí Pasamos momentos difíciles En Alemania Haciendo la preparación Fuimos a España también Llegamos acá Nadie creía en nosotros Porque éramos muy Muy chamos Y donde fuimos Y se ponen Una Copa América Extraordinaria Empatamos con Uruguay Que nadie se imaginaba Que con hecho Frasio Scoli Rubén Sosa Con todos los monstruos Uruguay Sacamos dos dos Donde salió goleador José Luis Dolgueta Donde Stalin Rivas Se lanzó tremenda Copa América También Empatamos contra Estados Unidos 3-3 El último partido Desgraciadamente El primer partido Contra Ecuador Lo perdimos Pero Ecuador Venía también evolucionando Donde va al mundial En ese año Eras famosísimo Reconocido Pero de pronto Te retiras Y decides No sé si como Esconderte Como irte definitivamente De bajo perfil Y el pollo Se desapareció ¿Por qué? Bueno Por lo mismo Que te comenté Carlos Luis Me fui un poco Me fui un poco triste De la manera como salí Tomé la decisión De alejarme del fútbol Comencé a incursionar En otras áreas En la parte empresarial En la parte comercial Bueno Hoy en día Me dedico a A gerenciar Las empresas Que poseemos El grupo familiar Estamos Estamos dirigiendo Una distribución De medicamentos Que pues acá en Venezuela Es droguería Y una distribución De material médico quirúrgico Que pues tenemos que decir Que nos ha ido bien El fútbol También me ha abierto Muchas puertas Donde voy Acá he estado Donde voy Me relacionan De una vez con el fútbol El pollo Hernández Que bien Y bueno Se han logrado hacer Cosas importantes En Venezuela Y tengo una gran Una gran familia Un gran grupo Grupo familiar Tengo a mi esposa En todo momento Me ha apoyado Prácticamente ha estado Al lado mío Toda la vida Y Afortunadamente ¿La esposa Lorena? Lorena Lorena Huitrago Y tengo un hijo Sergio Alejandro Sergio Junior Sergio Hernández Junior que Hincha a muerte El Deportivo Táchira Lo lleva en la sangre Y bueno Ya ha incorporado Al grupo de empresas Trabajando fuertemente ¿Te pasa que a veces En la noche En tus momentos De relax De descanso Se te aparecen Los recuerdos De los partidos Del Deportivo Táchira Que te digo yo Marítimo Caracas Deportivo Italia Equipos que Las nuevas generaciones Ni siquiera vieron jugar Pero que tú Los enfrentaste Sí Sí Indudablemente Donde Aparecen los sueños Que me estoy preparando Para entrar a una cancha De fútbol Eso todavía aparece Le faltó un equipo Minervén Que también fue Un equipo de clásicos Táchira Minervén Táchira Marítimo De estrellas Equipos de estrellas Todo lo que nombramos Equipos de estrellas Equipos de estrellas Donde pasaron Los mejores jugadores De Venezuela Pollito De verdad que Estamos muy agradecidos Por que nos acompañaste El día de hoy Y estamos muy contentos Porque Le estamos Como decíamos al comienzo Presentando A la nueva fanaticada Del fútbol A los más jóvenes A una de las grandes estrellas Del Deportivo Táchira Como es Sergio El Pollo Hernández Y le estamos mostrando A los aficionados Entonces A los que siguen A Laurinegro De hace mucho tiempo A la misma fanaticada Del fútbol nacional Que aquí está el pollo todavía Sí, gracias No, gracias Carlos Luis Por esta oportunidad Y poder conversar Y sacar Al aire Todas estas anécdotas Tan bonitas Que pues Viví en el fútbol Compartimos en el fútbol Recuerdo que Carlos Luis Era uno de los comentaristas En su emisora Creo que era Ecos del Torbe Estábamos en ese entonces Saludos a la gente Ecos del Torbe Ayer, eso fue ayer Ayer tarde Ayer tarde No, y agradecido Por esta oportunidad Carlos Luis Y bueno Enviarle un saludo A todos los A todos los compañeros míos En estos días Compartimos unos momentos Agradables Donde estuvo Dioniguerra Donde estuvo Patrón González Donde estuvo Laureano Jaime Donde estuvo Julián Méndez Pasamos un momento bonito Estuvo Franco B Pasamos un momento bonito Agradable Donde se vienen Todas las anécdotas Vino de Caracas Roby Cavallo Y Franco Rizzi Que era uno de los jugadorazos De marítimo también Estaba Gaby Miranda También Y vino Gaby Con Gaby Con Gaby Con Laureano Campeones del 98 Sí, es correcto Gaby salió Vino para acá A reforzarnos Esta temporada Cuando salimos campeón Y bueno Darte las gracias Por poder conversar Y recordar Todos esos momentos Agradables Y enviarle un saludo A toda la afición Del Táchira Para que sigamos Apoyando Al mejor equipo De Venezuela Que es el Deportivo Táchira Amigos Sergio El Pollo Hernández Nos ha acompañado Hoy aquí En la Atasca Don Cómodo En San Cristóbal En la Avenida Libertador Donde por supuesto Hemos desgustado Todas sus delicias Sus carnes Y ahora falta La marisquería Que será para cerrar La tarde aquí con el pollito Que eso sí Come bastante Momento de despedir Nuestro espacio Soy Carlos Luis Chacón La próxima semana Nos vemos otra vez Por aquí mismo Por el canal De los especialistas En deportes ¡Gracias! ¡Gracias!